¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal, soy Lyra y bueno, hoy estáis viendo que estoy trayendo un nuevo capítulo de Resident Evil Revelations. ¿Por qué no estoy comentando lo que hago en el vídeo? Bueno, porque esto está pregrabado, ¿vale? Porque el bicho este que nos va a salir aquí, que ya visteis el último día, costaba demasiado, ¿vale? Era increíblemente fuerte y lo que pasó fue que Silkred y yo nos pusimos a intentarlo en ratos muertos que teníamos, pues tal, y nos pusimos a intentarlo mientras grabábamos pero sin comentar, ¿vale? Bueno, ¿veis? Estoy recorriendo... Estamos recorriendo todo el sitio este para recoger las balas antes de soltarlo. Cosa bastante lógica, pero como yo la otra vez no lo sabía, pues mira. Y... os voy a explicar un poquito, pues, lo que hicimos para vencerlo. Bueno, en realidad lo venció Silkred, ¿vale? Porque yo ya estaba desesperada con el bicho este. Mira, qué asqueroso es, en serio. Es que solo de oírlo ya, otra vez, ya me pongo nerviosa. Y bueno, puede que el capítulo de hoy se quede un poquito más corto, porque simplemente os voy a mostrar esto y... y lo que haya que hacer después para... para cerrar capítulo. Porque vamos, me imagino que después de esto, poco más que haga, ya cerraré capítulo, ¿vale? Así que... bueno, la gracia está... eso es gas inflamable, ¿vale? La gracia está en reventar los... los cosos esos cuando el bicho está cerca. A ver, vamos a empezar, venga. Ahí sale. Míralo, qué guapo eres, hijo. Madre mía. También lo de putearle aquí por las ventanas, pues, iba bastante bien. Sobre todo porque... durante un rato largo no te comías... monstruos. ¡Pam! Y había que venir y pegarle. Y si mantienes, pegas más fuerte. Que eso yo no lo sabía. Estuvimos mirando un gameplay de un tío. ¡Ay, coño, qué susto! Mira, ¿eh? Y eso que... y eso que no estoy grabándolo ahora. Pero da igual, el susto me lo como igual. Estuvimos viendo un gameplay de un tío. Mira, mira, cómo se asoma. Qué asquerosos que son. Eh, a ver. Estuvimos viendo eso. Un gameplay de un tío que hacía esto de la ventana, de putearle por aquí por la ventana. Y... mira, aquí habría que escanear porque casi tenía completo lo del génesis. Y de esta manera, pues... pues me daban otra hierba. Que no va mal. Tener una hierba de más. A ver... En realidad, a estos bichos no tendría que haberles disparado tanto. Porque... lo que... La gracia era que... La gracia era que... Que ahorráramos munición para el bicho. Porque las últimas veces que estuve intentándolo yo, antes de conseguirlo... Me mataban... Porque se me acababan las municiones. ¿Vale? O sea, estuvimos viendo un gameplay... Y yo creo que el tío lo tenía que tener en fácil. Porque le reventó tres... Tres tanques de estos de gas. Y lo mató... Y con poco más ya lo mató. Y yo estuve... Que le... estuve... Vamos... Ratos y ratos que le reventaba. Que lo hacía... Bien todo. Y no lo conseguía matar porque se me acababan las balas. ¡Hala! Mira. ¡Asómate por la ventana, amigo! Lo de las ventanas va bien. Que no se me ve ocurrido, la verdad. Y la verdad es que está muy bien. Porque le puteas un poco. Él no te alcanza. Lo que pasa es que llega un momento que ya veréis. Que... Que me vienen bichos. Me vienen bichos a la ventana y no puedo... Y no puedo seguir con la estrategia guarra esta. Aparte que con las... O que se me acaban las balas. No me acuerdo. Mira, ¿veis? Ya están viniendo aquí bichos de los que disparan. Ya me están disparando. Bueno, y eso. Siento que... Siento no poder enseñaros lo grabado en directo. Pero eso. Es que ya estaba muy... Hasta las narices de... De intentarlo. Porque estuve una hora. Más o menos. ¡Hala! Estuve más o menos una hora y no... Bueno, aquí ya se me acabaron las balas de... De la... De la escopeta. O sea, del... Sí, de la escopeta. Y tenía que bajar. Otra cosa es que... Yo no sé si aquí en este punto yo podía llevar un rifle de francotirador. Porque estuve mirando algún gameplay. Y... Y vi que llevaban... Algunos llevaban un rifle de francotirador. Yo no sé si... Yo creo que no me he saltado nada. Pero bueno. ¿Quién sabe? ¡Ey! Dios, qué asquerosos. Es que... Casi más que el boss... Joden los... Los pequeñajos estos. Sobre todo los que disparan. ¡Ay, qué guarro! Venga, pégale. ¡Uy! Ahí fue medio bofo el golpe. Pero bueno. A ver. Mira. Es que, Dios mío. Qué sangría me hacen ahí. Ya solo me ha quedado un objeto de curación. Después de todo lo que... Después de todo lo que hice. A ver. Y ahora, pues, lo que estaba haciendo... Bueno, no sé si en lo que grabé está esto ya. Pero lo que había que hacer era... Irlo atrayendo las... Mira qué guarros. Mira cómo salen de... Del conducto de ventilación. ¡Una bombita! ¡Pam! Dios, es que en serio. Mira, es que es obsceno lo que aguanta, tío. No me jodas. ¡A pegarte! Tres tanques le hemos explotado ya. Mira, otra vez Parker por el medio que pensé que era un bicho, tío. Parker. Quédate del medio. Menos mal que no hay fuego, amigo. Si no, ahí le hubiéramos volado la cabeza. Pero bien. Pero bien volada. A ver, otra vez a hacer el marrano en las ventanas. Lo que pasa que, claro, es que apenas quedan balas. Apenas nos quedan balas ya. Ahí hay otro tanque. En realidad había cinco tanques que yo al principio solo veía tres. Solo veía el primero que le explotamos, el que estaba junto a las escaleras. Y este que está aquí. Y había otro. Pues por las otras escaleras, venga, esto se lo suicida. ¡Venga, yuju! Con tal de matar a Lira, lo que sea. Ay, gastando balas. Y había ese que le explotamos hace un ratito, por la escalera. Y... Y el de... Ay, 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 mierda. Joder. Me sigo poniendo nerviosa. Aunque haga un rato que lo... Aunque haga un rato que lo... Que lo hice ya. O sea, un rato. Hace días. ¡Ay, cabrón! Venga, patada en el trasero. Y falta otro que no lo descubrimos. Otro tanque, me refiero. Para explotar. Que no lo vimos hasta... Bastante avanzados. Cuando ya nos estábamos desesperando bastante. A ver. Ven, bichín. Y luego es que encima me están diciendo que el resto de vos es... Maldito pesado, ya lo creo. Pero mira, mira. Ahí se quedó tonto. Y otra hostia que te comes. Y de rebote el Slenderman este que me está siguiendo. Mira, tío. Es que vuelan casi más que los... Que el gordo este. Son los pequeñajos que estorban, eh. Madre mía. Es que hay muchísimos. Y sigo diciendo que el gameplay que vimos estaban fáciles. Porque estos casi ni estorbaban. Ay, cuerpo a cuerpo. Venga, como los valientes. No te fastidien. A ver. Otra vez a las ventanas. Ya no nos quedan balas de... Del rifle. Y aquí nos dimos cuenta. Mira más. Cartuchos de escopeta. A ver, ven. Y aquí nos dimos cuenta de que ahí hay otro tanque más. A ver. Aparte de la munición de escopeta, ahí hay un tanque más. Entonces hay que atraerlo. Ven aquí, bonito. Ven aquí, bonito. Mira, ya se le oye cerca. Y viene uno aquí a dar por culo. Ven, ven. Ven, ven. ¡Pum! Sí, humano los huevos eres. Pam. Toma patada. Ay, Dios. Ay, que casi nos revientan. Si nos llegan a reventar aquí con lo cerca que estamos, yo creo que me muero. Me hago la rakiri. En serio. Por Dios. Lo pasamos realmente mal. ¿Veis? Es que me dan munición de rifle y a mí me resulta extraño. Pam. De lleno. Me resulta extraño que nos den munición de rifle porque no tenemos rifle. Y claro, en algún juego que vimos... Sí que tenían un rifle de francotirador. Entonces yo no sé si me lo he saltado... O qué pasa aquí. A ver, feo. Oh, y murió. Por fin. Por fin murió. Y encontramos la llave de la boya o de la olla que es para abrir un coso. La puerta esta roja que... La sala esta de roja que... Que está cerrada, ¿vale? Bueno, y aquí estamos otra vez. Ahora sí, hola. Sí. Vámonos de este agujero. Ve a la sala de comunicaciones. Bueno, pues... Ya veis, vencimos al boss. O mejor dicho, lo venció Silkred. Yo soy muy inútil. A ver. Bien. Suenan más bichos. Genial. Y yo ando con dos cartuchos, ninguna hierba y nueve balas. Todo es estupendo y magnífico en este mundo. Se ha usado la llave de la polla. Sí, he dicho boya. A ver, Parker. Vamos a ver. Que no me salga nada, por Dios. He salido por el mismo sitio. Ah, no, vale. He salido por el mismo sitio, pero al otro lado. Ok. ¿Por aquí se puede salir? No. Grandes agentes de élite que no saben abrir una... Vale, ya sé dónde estamos. A ver, así nos podemos mejorar las armas. Dispara dos tiros seguidos, no sé qué, no sé cuál. No tengo nada disponible y para esta tampoco. Yuhu. A ver, por aquí no creo que se pueda ir ya. Tampoco es que nos haga mucha falta, ¿verdad? Ir por aquí ahora mismo. Así que no tengo ni idea de por dónde tenemos que ir, para variar. A ver. Yo me podíais marcar un objetivo o algo. Os podíais esmerar, tío. Me podíais dar balas también. Es que no sé... Porque por aquí... Por aquí acabamos de subir. ¡Ay, cómo molo! Dios mío. Sí. Por aquí acabamos de venir. Vale, perdón. Ya sabéis que soy... Que mi sentido de la orientación... Vamos. Ya sabéis dónde está. Perdido. Se perdió. Se perdió. A ver, Jill. Venga, vámonos por aquí. Ir a la sala de comunicaciones que no tengo ni idea de dónde está. Pero bueno. Ya la encontraremos. Vale. No hay nada por ahora. Sí, yo también lo espero, Jill. Vale. ¿Y ahora qué? ¿Por aquí? No sé si será por aquí. No me acuerdo. Tengo el sentido de la orientación muy mal. A ver, que aquí se me bugueaba si me ponía a apuntar. Y si no, también. Pero bueno. ¡Venga, Jill! Bueno, Jill no tiene la culpa. ¡Venga, puerta! ¡Ábrete! ¡Ábrete, sésamo! Vale, supongo que será ahí. Guardando. Mola. Me mola que guardes. El reloj llega hasta el techo. Muy observadora. Vale, sí, sí que es por aquí. Genial. Vale, 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 vale. Sí que es por aquí. Se ha usado la llave de la boya, otra vez. Vale, a ver que no haya nada por aquí, por favor. Ya os digo, lo siento si el capítulo queda muy corto. Porque seguramente se quede muy corto. Sí, apunta, Parker. Nooo. Nooo. Criaturas ignorantes que aún no sabéis de nosotros. Eh, vosotros. Mira. ¿Tú quieres que renueve el amargo dolor que me ha venado en el corazón? Antes de... Nuestra amiga. ¿Qué movida es esta? Más si mis palabras han de ser la simiente que de frutos de infamia a este traidor te muerdo, a la par podrás comprobar que lloro y hablo. ¿Qué recitas tú? Ignoro yo quién eres y en qué forma has llegado hasta aquí. El mundo está en nuestras manos. Este es el virus de Avis y podemos infectar una quinta parte del agua del planeta. Venga, Dios, qué movida. Transforma pececitos en tiburones. Calla. Incluso un niño sabría qué va a suceder ahora. Somos Veltro. Los vengadores de las profundidades de Luciano. Así que este es nuestro hombre. Sabía que era de Veltro. Muy lista, Jessica. Como no hay banderas por todas partes. Sí, eso es de Dante. Les hace una gracia terrible. Tendré que llevar a estos dos kinkis también en alguna misión. Claro que sí, hija. Buscar un barco en el mar es como buscar una aguja en un pajar. No me digas. Pero eso no resuelve el problema. ¿Eh? ¿Estás escuchando lo que digo? Te encontraremos, Jill. Está buscando a Jill, como es lógico. Mola más que tú. Bueno, pues hemos pasado el episodio 3. Fantasmas de Veltro. Fin. Sí, horrible. Muertes 3, los huevos. Porque claro, como me mataron dos mil veces, pues no se guardó. Pero no. Muertes 3 no. Muertes 2 mil. A ver. Sí, ya. ¡Anda! ¿Eso qué es? ¿Me han dado una pistola? Niveles 4-7 del modo asalto desbloqueados. Bueno, no tengo ni idea de qué es esto. Porque el modo asalto, obviamente, no lo estoy jugando. Estoy jugando la campaña. Bueno, chicos. Pues sé que se ha quedado cortito el capítulo de hoy. Pero creo que este es el mejor momento para dejarlo. Porque si no ya se nos va a descuadrar todo. ¿Vale? Así que, bueno. Espero que os haya gustado. Disculpad que haya sido tan cutre este capítulo. Dadle a like. Suscribíos. Seguidme en Twitter. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!